Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del incremento de la presión arterial en la tercera edad. Es importante entonces saber de que de pronto, pues, la lectura de nuestra presión arterial va a ir a la alza para podernos cuidar. Es peligroso. Bueno, aunque la esperanza media de vida al nacer ha aumentado, pues, a partir de 1950, ¿no?, ahora llega a los 77 años de edad. Es una conquista de la higiene, de vivir mejor, básicamente. Entonces es bueno conservar la longevidad, cuidándonos de que no tengamos presión arterial elevada, alta. Sí, la vejez no es una enfermedad. Esto hay que recordarlo, ¿no?, que muchas personas, no sé, de pronto se dejan llevar por esa idea de que estar viejo es estar enfermo. Incluso, incluso, exageran, digamos, sus limitaciones. Caminan encorvados, despacito, con torpezas en sus movimientos, porque piensan que están enfermos y realmente no están enfermos. Quizás tengan algún padecimiento, pero, sin embargo, pues, la vejez no es exactamente su padecimiento, porque no es una enfermedad. Claro, algún padecimiento de la vejez o propio de la vejez, si no se cuidó, pudiera presentarse. Pero si está al pendiente de no provocar, de no incidir en esos factores que hacen que se enferme, seguramente está sano. Entonces, pero igual, ¿no? Aunque hay enfermedades propias de la vejez, también hay enfermedades propias de la niñez, así que no hay por qué alarmarse. No tiene que cruzar con dolores ni con angustias. Entonces, sí hay que mantenerse sano de la mente, del cuerpo y del espíritu también, ¿no? Es un estado de cambios que van gradualmente realizándose a nivel celular, en los tejidos, en los órganos, en todo el cuerpo. Digamos que es un desgaste que podemos nosotros frenar. Es lento, pero muchas veces dejamos que se acelere, entonces ahí está la situación que debemos evitar. Que ese desgaste vaya muy pronto. Ese desgaste tiene que ver con la falta de mantenimiento orgánico que a nuestro cuerpo no le estamos proporcionando. Una alimentación adecuada, correcta, un equilibrio, una tranquilidad que debemos de buscar. O sea, vivir, ¿no? Disfrutar la vida, ¿no? Padecer la vida. Entonces, se hace difícil saber en qué momento empieza o comienza la vejez. Exactamente, ¿no? No podemos determinar. Muchas personas se ven bien, ¿no? Gozan de longevidad, de buena salud. Sí, se ven las personas atractivas, se ven fuertes, se ven... Lucen de maravilla, ¿no? Sin embargo, otras personas de la misma edad cronológica no se ven bien. Su aspecto, ¿no? Suporte. Andan encorvadas. Arrastran los pies. Decimos en actitud simiesca, ¿no? Arrastrando los brazos, ¿no? En forma petular, claudicando. Al caminar, en fin. Sin embargo, tienen la misma edad, ¿no? Haciendo la comparación de una persona que se ha cuidado, que ha estado atenta a que su salud no se esté deteriorando con tanto aceleramiento. Bueno, esa es la situación. Hay que estar en tos alerta, ¿no? Como la presión arterial se va elevando con la vejez. Pero podemos cuidarnos, ¿no? Muchas personas a veces desconocemos que es la presión asintomática en su mayoría, ¿no? De ocasiones. Que cuando se presenta, pues obviamente no detectamos. Pero ahí está, ¿no? Amenazante. Acechando. Cobra a la víctima. Y nosotros a la descuidada. Pero bueno, una vez que sabemos que con el tiempo, con la edad, se va incrementando la presión arterial, pues vamos a cuidarlos más. Y vamos a atenderla, ¿no? Vamos a desactivarla. Vamos a evitar que suba tanto, ¿no? Entonces sí hay consecuencias, ¿no? Cuando uno no se está cuidando. Ya vimos, ¿no? También orgánicamente. Aunque las personas tienen un envejecimiento diferente cada una de ellas. En base a precauciones, cuidados y alimentación y demás. También los órganos internos van envejeciendo a diferente ritmo. Entonces tenemos que cuidarlos a todos por igual. Si tenemos un problema con el hígado, hay que atenderlo. Pero también considerando que los demás órganos necesitan tonificarse, necesitan recibir esa ayuda de fortalecimiento, ¿no? Para que no se estén deteriorando. Si ya hubo un aviso que un riñón, un hígado, el hígado está siendo afectado, hay que tomar en cuenta que nuestro cuerpo requiere tonificarse, ¿no? Nutrirse, fortalecerse, en general. No nada más ese órgano. Si lo dió la vez todo, aprovechamos. Por suerte, en las plantas medicinales existen acciones terapéuticas excelentes que los pueden mantener todos los órganos saludables. Incluso el cerebro, que es muy importante, ¿no? El cerebro debe de estar siempre ágil, ¿no? Siempre listo, siempre desempeñando esa función de orden, de organización, de las funciones orgánicas de todos los demás órganos o vísceras. Bien. Por ejemplo, a partir de los 65 años, la hipertensión arterial es más frecuente. Incluso la estadística dice, 60% de esta población, la de los 65 años, puede presentar hipertensión, o sea, el porcentaje es elevado. ¿Y a quiénes afecta? A ambos sexos. Ahora, decimos, no es una enfermedad inocua, ya que después de varios años sin tratamiento, o sea, sin cuidarnos, se producen complicaciones, hay consecuencias. Y generalmente son diversas enfermedades y muchas de ellas habrá que tener cuidado y precaución. Son invalidantes e incluso son fatales. ¿De qué se trata? Vayamos al punto, ¿no? Las complicaciones más frecuentes pueden ser agrandamiento del corazón, o sea, particularmente engrosamiento de las paredes, lo que se llama hipertrofia ventricular. Eso reduce su eficiencia, puede generar arritmias, o puede conducir a largo plazo a la insuficiencia cardíaca, que no esté trabajando a plenitud. Esa es una complicación que va a ser generada por no atender la hipertensión. Puede también, por causa de no atender la hipertensión, una pérdida de la capacidad del corazón de bombear la sangre que necesita el organismo. Esa es una insuficiencia cardíaca, que el corazón no tenga la suficiente fuerza para estar bombeando, la suficiente energía, el suficiente poder para bombear. entonces cuando ya lo hace con desgano, cuando ya lo hace con dificultad, consideramos que hay una insuficiencia cardíaca, insuficiencia de la capacidad del corazón para bombear la sangre, pues, ya sabemos, a todo el organismo. Entonces, cuando esto sucede, el órgano se dilata y comienzan a aparecer síntomas como mucha fatiga o bien hinchazón en el cuerpo, hinchazón de los pies, creo que sucede cuando ya está muy mermada la capacidad del corazón de bombear la sangre. Otra cosa que puede suceder si no atendemos la hipertensión es el deterioro de la función del riñón, sí, también los riñones. Aparentemente nada tienen que ver, pero sí, tienen mucho que ver, porque entonces si no atendemos la hipertensión, se daña el riñón, hay insuficiencia renal y de ahí que viene la sentencia a veces en el diagnóstico ya necesita diálisis o bien puede necesitar trasplante renal. ¿Cómo se inició todo? Por hipertensión. Fue dañado poco a poco, pero constante, constante el daño hasta que ya avanzó mucho. Probablemente, por ejemplo, el infarto cerebral, la hemorragia intracerebral, son las complicaciones que más tememos, ¿no? Un ictus, una embolia. Pero, ¿a qué se debe? Muchas de las veces a la hipertensión, presión arterial que no detectamos, que no desactivamos, que ahí está amenazante, ¿no? Cobrando víctimas. Cuando esto sucede, si ese déficit neurológico dura menos de 24 horas, se le denomina accidente isquémico transitorio. Son situaciones en general que pueden durar menos de 60 minutos, pero son ya predictoras de un futuro accidente cerebrovascular definitivo. hay que de inmediato actuar, ¿no? De hecho, el 30% de los eventos cerebrovasculares agudos son precedidos por un accidente transitorio, o sea que sí, está avisando que la circulación pues está muy amenazada, está muy mermada, ¿no? menguada. Hay que hacer las mejoras, ¿cómo? Fortaleciendo el corazón, pero ¿cómo es que vamos a fortalecerlo? Si hay hipertensión, ¿cómo hacerlo? Pues primero atendiendo la hipertensión. O sea, menos conocido es el hecho de que por la edad y acentuado por la hipertensión arterial, muchas personas sufren pequeñas lesiones cerebrales, ¿sí? No se detecta. Hay una degeneración de las fibras del cerebro. Claro, hoy pueden ya detectarse, ¿no? por aparatos de diagnóstico, por ejemplo, la resonancia molécula, la resonancia magnética nuclear. Eso se detecta las lesiones cerebrales, ¿no? Que van apareciendo por dos cosas. Avances de la edad sin cuidado, inutrición adecuada, correcta, bueno, todo lo que sabemos, hábitos de vida ya mejorados y aparte la hipertensión. Entonces, hay pequeñas lesiones, se están provocando pequeñas lesiones cerebrales y esas pequeñas lesiones cerebrales son muchas de las veces asintomáticas, no se detectan, pero ya cuando son muchas, o sea, su acumulación ya puede llevar a alteraciones cognitivas importantes. Técnicamente se llaman o se denominan infarto lacunar o silencioso, infarto silencioso se va acumulando. Entonces, tenemos que tomar en consideración la presión arterial para estar pendiente de nuestra buena salud. Hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Una de las características centrales es que la elevación de la presión arterial máxima, la que se llama sistólica, se acompaña de una reducción de la presión arterial mínima, o sea, la diastólica, de manera que la diferencia entre una y otra ha aumentado significativamente, por ejemplo, a los 70 años, es frecuente que la persona tenga una presión 170 diagonal 70, decimos coloquialmente, 170-70, se refiere a la lectura de milímetros de mercurio. Entonces, ya vimos que se van separando, ¿no? Las lecturas. Quiere decir que la diferencia entre la máxima y la mínima, que es la denominada presión del pulso, pues ya se alejó una de la otra y por lo tanto ya es un marcador, indicador de riesgo cardiovascular, puede suceder, ojalá y no, claro, por supuesto. O sea, todo aumento de la presión máxima se asocia a un mayor riesgo. O sea, el 120-80 de pronto se convierte a los 70 años en 170, 70 o menos. Es de un riesgo, ¿no? Entonces, todo aumento de la presión máxima se asocia a un mayor riesgo. Lo consideramos, ¿no? Lo sabemos. Pero en paralelo también hay que considerar que cuando más baja sea la presión mínima en el adulto mayor, pues también aumenta el riesgo cardiovascular. Entonces, es importante entender que en estas personas se debe ser muy cuidadoso al indicar pues un producto que baje la presión máxima. porque si en forma paralela baja la mínima, ese beneficio de reducir la máxima se ve anulado porque hay un pequeño perjuicio de alcanzar una presión mínima muy baja. ¿Por qué utilizamos en el volaria? Reguladores de la presión que la regulen, no que desde el bajón que la esté regulando paulatinamente que vaya poco a poco entrando en la lectura apropiada, 120-80. No, es bajar. Sobre todo en el adulto mayor, que es ahí donde consideramos este tipo de estrategia, que se regule la presión. No que se baje la presión, sino que se regule. Y de esta manera se entra o se llega a las lecturas apropiadas para que ya la amenaza ya se elimine, no esté ahí latente, no esté acechando. Bueno, es lo que vamos a hacer el día de hoy, cómo regular la presión de la arteria en las personas de la tercera edad. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos pues platicando acerca de la hipertensión. Bueno, aunque es, volvemos a insistir, porque eso es importante, a veces por eso nos descuidamos. La hipertensión arterial es una enfermedad que rara vez causa síntomas. Sin embargo, sí, algunos indicadores se pueden presentar de que hay presión arterial alta, ¿no? Puede haber dolor de cabeza, a veces se presentan hemorragias nasales, alteraciones visuales, por ejemplo, vista borrosa, o esa sensación de pronto, de ver lucecitas, o bien, el zumbido en los oídos. Son indicadores, no son propiamente síntomas, o sea, son señales que hay que estar atentos para detectar y sobre todo para ponerse a resolver, ¿no? Que sea utilizar nuestras plantas. sí, porque la principal causa, la principal causa de mortalidad en los países desarrollados es la enfermedad cardiovascular. Entonces, podemos llegar a eso si es que no atendemos la hipertensión, a padecer una enfermedad cardiovascular. Y cuando se presenta con la hipertensión arterial, es determinante, ¿no? la hipertensión arterial es determinante como factor de riesgo cardiovascular, el más prevalente. Entonces, pues, al ser la principal causa de mortalidad en los países desarrollados, nosotros somos en vías de desarrollo, pero vamos para el desarrollo y por lo tanto vamos para encontrarnos con esa pues, triste, ¿no? Faceta del modernismo, de la tecnología, de países desarrollados. Es bueno entonces, ¿qué? Pues, atender la hipertensión, estar atentos, ¿no? Va a venir, va a llegar, es casi seguro, bueno, pues entonces nos vamos adelantando, ¿no? vamos teniendo una vida más saludable, ¿no? Sí, porque como es la edad uno de los factores de riesgo conforme vamos envejeciendo el cuerpo experimenta cambios. ¿Cuáles cambios? Pues hay que ir al asunto, ¿no? Sin miedo. Tenemos pedido de elasticidad de las arterias, entonces pues tenemos que buscar en la herbolaria esos tónicos, ¿no? Venosos que hacen que la elasticidad permanezca lo más posible, ¿no? De las arterias. Luego hay acumulación de lípidos, o sea, grasas, ¿no? Eso obstruye la circulación de la sangre y cuando está obstruida por ende se eleva la presión arterial. Entonces hay que mantener despejados los conductos sanguíneos pues para que siga circulando la sangre a gusto, tranquila. De lo contrario hay obstrucciones o se pierde la elasticidad de las arterias y pues va a haber dificultad circulatoria y por lo tanto se eleva la presión arterial. Por ejemplo, el sedentarismo, ¿no? Las personas pues sedentarias tienden a tener una mayor frecuencia cardíaca. eso hace que el corazón trabaje más en cada contracción y que se ejerza mayor fuerza de las arterias. Habrá que estar siempre en movimiento, ¿no? Era una actividad para este propósito, ¿no? Caminar, andar en bicicleta, nadar. Bueno, son muchas las cosas que podemos nosotros incluir para mejoras de la salud. Invertir, ¿no? Ese tiempo para alargar nuestro tiempo de vida. La obesidad, otro factor, es el aumento del tejido adiposo, o sea, de la grasa. Eso conlleva un incremento del flujo sanguíneo para suministrar oxígeno y nutrientes a los tejidos. Eso también implica que aumenta la presión en las paredes de las arterias. Sí, hay un aumento del tejido adiposo, mucha grasa. También tenemos que alejarnos de las adicciones del alcohol, del tabaco, con el tiempo, ¿no? Beber en exceso puede dañar el corazón. Las sustancias químicas hoy en día de las bebidas alcohólicas, diríamos osadamente, ¿no? Ya no son naturales. Ya tienen mucha química también las bebidas. Porque sí, hay que ver la cantidad enorme de consumo y abajo la baja producción de agaves, magueyes y demás, ¿no? Ya mucha química para surtir la demanda exagerada que hay. Entonces, las sustancias químicas del alcohol, del tabaco, pueden dañar el recubrimiento de las paredes de las arterias y eso aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Algunas enfermedades como la diabetes, ¿no? La dislipidemia, el colesterol, son alteraciones en los niveles de grasa en la sangre, colesterol, triglicéridos. Entonces, diabetes y dislipidemia, o sea, colesterol y triglicéridos, pues aumentan el riesgo de tener la presión arterial alta y pues los riesgos de accidentes circulatorios terribles, ¿no? Bueno, vamos a escuchar, está con nosotros Berenice que nos platique con qué recurso podemos atender, con qué suplemento podemos encontrar la solución a este tipo de situaciones que a veces pues nos llega sola. Adelante, te escuchamos, bienvenida. Gracias, Rodrigo, por la invitación, pues vamos a platicar de este suplemento altamente extraordinario. Es la histidina combinada con calcio. La histidina nos encontramos de que es un aminoácido esencial. El organismo no la puede producir, por eso es tan importante suplementarnos. Hoy en día la alimentación carece de nutrientes, por eso esta cápsula viene combinada con histidina y calcio siendo altamente nutritiva. Uno de los grandes beneficios que vamos a encontrar es que ayuda a desarrollar y mantener tejidos sanos. También nos va a ayudar a la función renal, como ya lo habías comentado. Ayuda a tratar la retención de líquidos, pero uno de sus grandes beneficios es regular la presión arterial. También nos va a ayudar a la comunicación de los neurotransmisores. Si usted se siente estresado, preocupado, con ansiedad, no ha podido dormir bien, ha perdido la concentración, todo el día está de mal humor, debe de tomar la histidina con calcio para tener pensamientos claros, mantenerse en paz, con estabilidad y aparte va a ayudarle a quitar todos esos dolores que a veces son acompañados por el estrés, dolor de espalda, dolor de rodillas. Esta combinación de histidina con calcio va a mantener su cuerpo fuerte y estable y aparte también la función cerebral va a estar al 100%. Otro de los grandes beneficios que encontramos es que ayuda a regenerar la mielina. En aquellos pacientes diabéticos que tienen altos niveles de glucosa, también su sistema nervioso se ve afectado, tomando la histidina con calcio mejora la regeneración de la mielina. Esta mielina viene en todo el sistema nervioso. Cuando carece el sistema nervioso de esta mielina el paciente diabético pasa por muchos dolores. Este suplemento va a ayudar a calmar esos dolores y aparte va a regenerar ese estado de ánimo que el paciente diabético lo tiene muy preocupado, muy ansioso, muy triste. Tomando la histidina con calcio mejoramos el organismo y también su sistema nervioso. Otro de los grandes beneficios que encontramos es que es altamente regenerador. Si usted tiene alguna úlcera, alguna llaga que no ha querido cerrar, debemos de tomar este suplemento para la regeneración de la piel. También nos va a ayudar a mejorar el sistema inmunológico. Lo tonifica, lo mantiene fuerte, lo mantiene estable para que no cualquier tipo de infección, infección en el sistema respiratorio, en el sistema digestivo nos ataque. Debemos de consumirlo para mantenernos fuertes. También nos va a ayudar con pacientes que no quieren comer, que se encuentran en estado de anemia, que están desnutridos. Debemos de tomarlo para obtener todos estos nutrientes y fortalecer el cuerpo. Mejora la digestión. Si usted está pasando por algún estreñimiento, alguna gastritis, colitis, la digestión no se encuentra estable, debemos de tomar la histidina con calcio. También nos va a ayudar a depurar el organismo de manera natural. Elimina exceso de metales pesados. Aquellos contaminantes que viajan en el ambiente, debemos de tomar ese suplemento para depurarlos y sacarlos del organismo. También nos va a ayudar a protegernos de la radiación solar. Es un suplemento, Rodrigo, que nos va a ayudar a mantener fuerte, depurado el organismo. Nos mantiene huesos y dientes fuertes, Rodrigo. Vamos a corte, regresamos. Bien, ya estamos listos para elaborar sus fórmulas, sus fórmulas herbales. Encantados de poder ayudarles, de poder atenderles. Si nos ayuda bastante que nos proporcione también al mismo tiempo que nos solicita una fórmula herbal, pues que nos proporcione el correo electrónico a donde quiere que le llegue la fórmula para que pues se haga inmediatamente, le llegue rápido. Así usted inicia su tratamiento también con oportunidad antes de que avance. Bien, nuestra fórmula la que elaboramos en el transcurso del programa, la colocamos directamente en nuestra página, ahí la colocamos para que ahí esté disponible para usted, incluso que pueda reenviar a un amigo, a una persona que usted considere que requiere una fórmula, bueno, se la manda a través del internet, a través de la página, o bien puede adquirir para usted o para los suyos su fórmula en la tienda en línea, así le llega pronto a su casa, hasta las puertas de su hogar, y así pues no se pierde tiempo, le llega pronto y además hay la ventaja de que el envío no cuesta, sí, no se cobra el envío, nuestro patrocinador no cobra el envío, bien, le recuerdo que también puede comunicarse, puede seguir comunicándose por twitter, o por facebook, las plataformas sociales de internet, para comunicarse por twitter es arroba la voz guión bajo del ángel, arroba la voz guión bajo del ángel, para comunicarse a través de facebook es el ángel de tu salud méxico, el ángel de tu salud méxico, también le recuerdo que pues este programa tiene repetición a las nueve de la noche y los programas que transmitimos a esta hora puede escuchar la repetición a las nueve de la noche en la página anote usted la página radio la voz del ángel de tu salud punto mx triple w punto radio la voz del ángel de tu salud punto mx ahí puede escuchar la repetición del programa de este momento todos los días es lo mismo pueden escuchar cuando tengan tiempo en la mañana pues en la noche pueden escuchar la repetición bien vamos ahora mencionar a nuestros patrocinadores línea de ayuda herbolaria que es asistencia para venta por catálogo también ventas con entrega a domicilio o bien si usted no puede salir de casa usted puede solicitar su fórmula directamente a línea de ayuda herbolaria le doy el número telefónico para que los contacte 55 57 64 59 50 horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde lunes a sábado bien mencionamos a otros patrocinadores claro que si con gusto línea a tienda en el catepec de reciente apertura ubicada en la avenida vía morelos número 46 en san cristóbal de catepec frente a laboratorios salud digna y estación de mexibus estación san cristóbal estación san cristóbal de la línea amarilla en el catepec de morelos estado de méxico número telefónico anotamos 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 la atención es de lunes a sábado de 9 30 de la mañana a 6 30 de la tarde en Texcoco tiene autorizada en nicolás bravo 214 primer piso colonia centro entre fray pedro de gante y leandro bache a una cuadra de la catedral a una cuadra de la catedral claro y y cada frente copo pero hay antes coco así que anotamos el número telefónico si necesitamos más informes 59 56 88 67 76 59 59 56 51 51 62 51 21 metro que queda cerca metro pino suárez tienda autorizada en circunvalación avenida anillo de circunvalación ahí en la merced dirección avenida anillo de circunvalación número 420 local 4 entre general anaya y zavala y a una cuadra del mercado de los dulces teléfono para más informes 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 en huipulco la ciudad de méxico en calzada de tlalpa número 4450 local de calzada de tlalpa número 4450 local de colina san lorenzo huipulco en frente de un vips a cuadra y media de la estación del tren ligero estación huipulco la atención es el lunes a sábado el teléfono anote usted por favor 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 tienda autorizada en el paredo del metro zapata paradero del metro zapata ciudad de méxico avenida universidad número 790 sótano 1 local 13 avenida universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero del metro zapata colonia santa cruz atoyac teléfono 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 bien vamos a elaborar ya nuestra fórmula herbal que es claro a ese incremento de presión arterial en la tercera edad ya ven que la hipertensión arterial es una enfermedad que a la vez causa síntomas sin embargo se pueden detectar indicadores o sea se pueden presentar indicadores de presión arterial alta ¿cuáles pueden ser? dolor de cabeza hemorragias nasales alteraciones visuales como visión borrosa o esa sensación de ver chispitas, lucecitas y a veces suman los oídos con intensidad fuerte sumido de oídos son indicadores bueno hagamos caso a eso vamos a elaborar nuestra fórmula herbal de plantas medicinales son las siguientes valeriana blanca mano de mono agüegüete cedrón verbena hierba del negro nuevamente valeriana blanca mano de mono agüegüete cedrón verbena hierba del negro mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se puede tomar después de cada alimento se puede tomar después de cada alimento bien, ahora los suplementos que vamos a ocupar son los siguientes omegas 3, 6 y 9 histidina con calcio orgánico posfatidil colina aceite de tortuga nuevamente omegas 3, 6 y 9 histidina con calcio orgánico posfatidil colina aceite de tortuga de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una y se toman antes de cada alimento bien, ahora el suplemento adicional que es para coadyuvar con la fórmula pero también ya saben que es para fortalecer el sistema inmune evitar que nos estemos enfermando continuamente es la estrategia que siempre tengamos algo para el sistema inmune y este es el erixir que contiene shiitake maitake y linsi shiitake maitake y linsi es un elixir su clave es 18-12 clave es 18-12 y se toma un vasito dosificador al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día uno un vasito dosificador en la mañana y otro vasito dosificador antes de acostarse diariamente bien, la fórmula está completa vamos al corte regresamos bien, continuamos vamos a dar bueno, asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica lo hacemos con gusto iniciamos buenos días ¿con quién hablo? don Agustín delgado para servirle si es don Agustín adelante le escucho este mire yo este es de la próstata si, que tiene la próstata mire hace como dos años compré el prostaliz y me dieron tres tres frasquitos me los tomé antes iba yo para cuatro horas bueno cuatro veces a la noche al baño ahora ya no ahora yo voy una o dos veces si la que también ya perdí la perdita sexual ya no hay nada ¿qué otra cosa tiene don Agustín? adelante le escucho le digo ya este este ya fui este me compré le digo hacer el prostaliz digo yo cuatro veces a la noche al baño ya no más doy una o dos veces al baño pero ya perdí la perdita sexual ya no ya no hay nada de eso bueno vamos a resolverlo ¿qué edad tiene? tiene 75 años 75 años ¿cuánto pesa? peso 70 kilos y mido 1,71 1,71 bueno entonces su problema es que desea recuperar el apetito sexual vamos a hacer entonces el tratamiento para fortalecer bien su organismo y ya se recupere bueno vamos anotando ¿qué se va a ocupar? utilizamos zarzaparrilla blanca vamos anotando utilizamos níspero también meliloto parra muicle rosa mosqueta la fórmula para fortalecer nuevamente todo el organismo y que regrese la aptitud zarzaparrilla blanca níspero meliloto parra muicle rosa mosqueta mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora las cápsulas semilla de uva levadura de cerveza aceite digo de bacalao y utilizamos hongo linsi menciono otra vez semilla de uva levadura de cerveza bacalao hongo linsi bueno aceite digo de bacalao luego hongo linsi de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimenta me dio gusto atenderlo atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días maestro con ángel timeón calzados hoy bueno aquí a tus órdenes adelante te escucho mi peso es de 51 kilos si mi talla es de 1.64 si y mi edad es 6.5 65 años bueno en que te ayudamos dime que tienes si maestro me operaron en los días últimos de septiembre del año pasado del hígado si sacaron según los doctores amivas y lombrices si y ahorita el hígado se inflama como un globito y me da piquetes abajo de la costilla derecha si y tengo un dolor en la en la espalda de media espalda hacia arriba a los homoplatos y me duelen mucho es muy molesta si soy diabético tipo 2 pero voy al centro de salud me dicen que estoy controlado 110 115 si este estoy muy delgado con falta de musculatura tengo las manos muy delgadas si este demasiado delgadas tengo la vista borrosa de una cara a otra nomás distingo el bulto no veo las tracciones de la gente si y tengo insuficiencia venosa los pies dormidos las plantas de los pies los pies totalmente dormidos si en los estudios de antes de operarme me descubrieron dos obstrucciones en las arterias del corazón si y es mucho cansancio mucha fatiga y este en el diciembre operaron desde en guinali quedé igual de quedé igual de flaco como ahora y y tuve infecciones recurrentes después de esa operación del inguinal en las vías urinarias riñones la vejiga todo estaba yo invadido de infecciones ahorita lo único que siento a veces de repente es como más llorín es cuánto querido maestro si con gusto te hago tu fórmula no hay problema encantado de ayudarte si muchas gracias bueno entonces vamos a elaborar la fórmula utilizamos lo siguiente vamos anotando utilizamos aquí si simonillo utilizamos también quina roja utilizamos chivo pez chaparro amargoso utilizamos azafrán raíz y utilizamos también ginseng de brasil entonces vamos a mencionar otra vez lo que estamos ocupando en nuestra formulación utilizamos simonillo quina roja chivo pez chaparro amargoso azafrán ginseng de brasil mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento bien utilizamos ahora suplementos anotamos bechú con fenilalanina utilizamos también abrojo amarillo vamos a utilizar espirulina y utilizamos también valina con magnesio fue así bechú con fenilalanina abrojo amarillo espirulina valina con magnesio estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderlo atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo señor alcaldía orosco doctor si alcaldía adelante te escucho si mire doctor a mi hace tengo año y medio que me hicieron una cirugía me quitaron una piedra en medio del hígado y el páncreas quitaron una piedra un tumor en la cabeza del páncreas y me hicieron la cirugía nuevamente otra cirugía porque pensaban que era canceroso afortunadamente gracias a dios no pero el cáncer me resultó en el duodeno y hubo cáncer pero en el duodeno bueno que más quedé con muy mala circulación mala digestión me cuesta mucho trabajo las comidas casi no las acepto y mucha fractura mucha inflamación en el abdomen lo repito por la boca por el recto si problemas de riñón doctor me dicen que se me inflaman y se me seca mucho la boca tengo la boca muy reseca la lengua como comida siempre cosas muy calientes mucho estrés insomnio las quijadas las quijadas de abajo se me hace pieza estoy nervioso unas bolsas muy grandes abajo de los bárbaros de los riñones no te preocupes te hago tu fórmula la garganta siempre ando enferma de la garganta de las amígdalas y el año pasado a mis hijos les dio comida a todos y de ahí se me bajaron mucho las defensas de tanta preocupación bueno te voy a hacer tu fórmula para que nos alcance el tiempo mira es lo siguiente meloncillo palo de muerto quelite de zorrillo galusa rapóntico copalchino meloncillo palo de muerto quelite de zorrillo galusa rapóntico copalchino mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento suplementos utilizamos linaza chicalote claro semilla de uva estandarizada cardorrojo menciono otra vez linaza chicalote semilla de uva estandarizada cardorrojo bueno de estas cápsulas pues una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía muchas gracias verenice por tu participación fue un gusto rodrigo bueno pues nos despedimos con una frase célebre que dice así es de george glorimer tendrás que levantarte todas las mañanas con determinación si quieres irte a la cama en la noche con satisfacción hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud un saludo con satisfacción